Bienvenido a un nuevo capítulo de la vida de un Bitcoin Trader. Todavía estoy en Bogotá, no he podido regresar. Tengo algunos asuntos pendientes y pues tú sabes que yo realmente gano mi dinero por Internet y por eso puedo estar donde yo quiero estar. Por el tiempo que quiero estar, pero ahora ya me estoy aburriendo aquí un poco en Bogotá. El tiempo no me gusta. Quiero regresarme a Medellín porque ahí está la vida, ahí está ya el movimiento. Ahí está David y pues no lo quiero dejar luchar ahí solo y voy a hacer lo posible de regresarme ya hoy, mañana, pasado no sé, aquí te voy a seguir informando y estoy investigando estoy usando este tiempo para investigar todos los días por varias horas todo este mundo de los NFTs porque se me hace demasiado interesante. Yo he visto ahorita otra vez unas monedas que salieron al mercado y así se multiplicaron por 50 entonces eso me dice hay mucho, mucho, mucho dinero y aquí te voy a compartir un poco de las cosas que yo he investigado. Pero vamos a ver qué está pasando en Medellín. Gracias. De hoy jueves 23 a las horas 10 normalmente lo que hacemos es dar 10 minutos ponemos música para que la gente se vaya animando y vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el mercado y las consultas que tienen de nuestros queridos especiales. Estuvimos viendo todos los pares que nos consultaron los llamamos yo los llamo los sospechosos habituales que son Bitcoin, Ethereum, ADA, Solana, CRV, ICP, Teta, Bay, Cake, un sinfín de bueno, todas las dominancias todos los pares con BTC los Total 1, 2 y 3 que es la capitalización del mercado entera sin incluir BTC y sin incluir BTC y ETH porque son dos bichos muy grandes entre los dos suman 1,3 trillones de capitalización a los precios actuales mientras que el resto de monedas entre todas sumarán unos 400 billones más o menos. Entonces por eso los Totals se distinguen y se excluyen las dos monedas más grandes para tener una profundidad de mercado del mercado de mediana capitalización o del mercado completo incluyendo BTC y ETH. Es un mercado muy grande, es un mercado que capitaliza 2,5 trillones que es una barbaridad. Si se dan cuenta un ejemplo sería las tres mayores compañías del mundo por capitalización suman 1,8 trillones si no estoy equivocado y el mundo cripto suma 2,3 trillones. O sea, de hecho Bitcoin Bitcoin es la séptima empresa si lo pudiéramos considerar una empresa que no lo es. Una empresa cotizada sería la séptima por encima de Apple. Por supuesto es la tercera moneda después del euro y el dólar y lo que hicimos ahí en una sesión es un repaso general de la gente consulta, respondemos, luego lo plasmamos todo en un canal de operativas dentro del grupo VIP para que vean el seguimiento que hemos visto. Se graban las sesiones, se cuelgan en un drive y les damos un seguimiento de verdad es un servicio precio-calidad y yo estoy a lo que os vamos es gratis, es prácticamente gratis. Lo que pagan por el servicio que obtienen es una barbaridad. Entonces, lo hacemos todos los días, nos vamos turnando entre Gema, Teo, Fran, Geralt y yo. Ahora Cristian está empezando a introducirse también. Cristian lleva más el canal de Telegram, estamos en todas las redes sociales y seguimos creciendo cada día. Sí, yo creo que sí. Me voy a poner un cafecito, un cafecito, un cafezote. ¿Me tiene usted que dar el WhatsApp? Sí. Dígamelo y me manda la lista de la compra, por favor. Y poco más. Y me van a volver a dejar solo porque Ronnie no está. Así que otra tarde que voy a pasar solo. Ahora ponéis uno de esos llorando, un guifo, un meme de esos. nadie quiere venir a ver las vistas de propuesto, no me han dicho nada. Todas las muchachas de Medellín me dicen que no, que no quieren venir a ver las vistas con las bonitas vistas que tenemos y las niñas de Medellín me dicen que no, que poca vergüenza de verdad. Pero no sé si se ha de cargo a tu carácter, como si no me hiciste. A lo mejor se carga directamente de mi tarjeta que está puesta. Lo más posible. Dale 20.000 a ver qué. Con eso podemos responder. Hola, mi nombre es Jorge Londoño, soy el encargado como del equipo audiovisual. Somos los que nos encargamos junto con Mateo que tiene en este momento la cámara de grabar y documentar todo lo que pasa en el día a día en este proyecto. Estamos muy emocionados de hacer parte de esto y ojalá que el crecimiento sea tal que muchos espectadores o por así decirlo también se puedan contagiar como esta fiebre de las criptomonedas y el trailer. Las funciones principales que yo tengo acá trabajando con Ronnie es la creación de unos canales que él quiere crear contenido y subir videos virales, generar vistas, generar suscriptores y ya cuando tengamos muchos suscriptores hacer una estrategia de Amazon o de YouTube que es generar links de compras y de ahí generar dinerito. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña cápsula informativa se nos ha ocurrido así al Trantran. De hecho, estrenamos micro muy atentos porque el nivel de profesionalización ya de estos vídeos está rozando Hollywood ya. Hollywood con J. en fin. Hoy vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de los libros. Yo me he traído aquí cuatro libros. Tengo muchísimos en casa pero siempre me gusta que estos sean mis compañeros de viaje. A ver, yo dividiría, el trading se divide, son tres principales habilidades o conocimientos que uno tiene que adquirir. Por una parte están los conocimientos técnicos que es el estudio del gráfico, los patrones, Elliot, Fibonacci, ta, 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 ta. Por otra parte está la gestión monetaria que es saber qué riesgo estoy asumiendo en cada operación, cómo dividir mi capital para poder seguir operando cuando mañana el mercado habrá de nuevo para evitar la ruina. Recuerden que vamos apalancados y hay que tener mucho ojo con los capitales que vamos utilizando, con las fórmulas que utilizan para ver si nuestro sistema es rentable y tenemos que aplicar unos ratios básicos en el trading y en tercer lugar y para mí lo más importante es el enfoque mental con el que entramos a tradear. Parece una tontería pero desde luego si tenemos muchos conocimientos técnicos y no tenemos un enfoque mental adecuado nos van a barrer el mercado y nos van a quemar las cuentas, no les quepa ninguna duda. Entonces, bueno, este libro me lleva acompañando muchos años, es Más allá de las velas de Steve Nison, es un approach del estudio de la formación de clandestics o velas japonesas, Sakura, la verdad es que estoy muy enamorado de él, me ha ayudado mucho y ha sido un compañero de viaje maravilloso, así que se lo recomiendo, Más allá de las velas de Steve Nison. Hablando de psicología, este libro lo tengo totalmente machacado, también lleva conmigo 10 o 15 años, no es una referencia, es más una novela que son sesiones de psicología para traders, de Brett Stenbauer, son sesiones de psicología con traders profesionales para analizar y solventar los puntos débiles de muchos traders que de vez en cuando nos encontramos en un gap de acercamiento mental y tenemos pequeños trucos para evadirnos y encontrar el ancla que nos devuelve a nuestro juego en la zona que se llama, que es estar completamente focus en lo que estamos haciendo. En tercer lugar, este es un diccionario, es un diccionario de indicadores, Steve Acellis, análisis técnico de la Z, es una referencia que utilizo mucho, hoy en día todo está en internet y hay blogs y hay canales de YouTube, hay canales de Twitch, hay canales de Twitter donde podemos obtener todo esto, pero a mí me gusta el libro, me gusta pasar las páginas y este libro también le tengo mucho cariño y este libro lo estoy empezando a odiar, este me lo regaló mi mejor amigo este año en mi cumpleaños, Quique, si lo ves, un abrazo y un beso muy fuerte. Es programación de blockchain, cosa que yo soy completamente novato, entonces llevo tres meses estudiándolo y voy por la página 79, es una lástima pero de verdad le estoy dedicando mucho cariño y el tiempo que puedo pero mis conocimientos son muy reducidos y por lo menos sé de qué estábamos hablando cuando hablamos de blockchain pero esto es una carrera de fondo y es una materia que para dominarla necesitaremos necesitaré un par de años más. Recuerden que yo vengo de índices tradicionales y necesito más conocimiento en cuanto a blockchain, lo estamos adquiriendo y no me da pena decirlo, las cosas son como son y estamos aprendiendo, siempre se aprende, todos los días. Así que estas cuatro bibliografías se las recomiendo, también les recomiendo todo lo que viene de Alexander Elder, Welcome to my trading room, Trading for a living, todos los clásicos, Livermore, Elliot y Precher, Frost y Precher, Acercamiento a la onda de Elliot, Hay muchos, muchos libros, pero bueno, yo he metido en la maleta estos cuatro porque son los que me están acompañando en este viaje, así que se los recomiendo y si tienen dudas pónganme en YouTube, en los comentarios del canal y no duden que les daré respuesta. Gracias por ver el video. Eso por hacer es un normal. De verdad, hoy pareces tontos. Recuerdenme, me muero, ¡me muero! Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela y estoy en la Ciudad de México para trasladarme a Medellín donde el equipo de Ronnie nos está esperando a cada uno de nosotros, de los que formamos parte de Grypto Gances y entonces el día de mañana pues ya me encontraré en Medellín. Bueno, ya has visto, eso fue todo por hoy. Espero que te entretuvo. Si es así, por favor, déjame un like y también comparte este video en redes sociales. Queremos crecer aquí más, queremos que YouTube nos da más visibilidad, pero para eso te necesito a ti, necesito tu like, necesito tus comentarios, necesito que compartas porque no hay nada mejor para YouTube cuando ven que un enlace fue compartido en otra red social, en Telegram, en WhatsApp y una persona viene a través de este enlace para ver el video. Entonces, ojalá tú me puedes ayudar para crecer este canal un poco más rápido y déjame en los comentarios ¿qué te pareció hoy este capítulo? ¿Has aprendido algo? ¿Has escuchado algo que no sabías? Y más que nada, dime qué te gustaría ver aquí, ¿cuál información querías tú ver que nosotros incluimos acá? Y te veo en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao. 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 ¡Suscríbete!